El club tiene su ser en Nueva York. Van ahí un montón de tiranos y sátrapas a dar discursos y a pontificar sobre los derechos humanos. Panamá ha sido históricamente una excepción, un país razonablemente civil, democrático. Después de la caída de Noriega no tienen fuerzas armadas, lo mismo que Costa Rica. Pero el actual presidente de Panamá, el señor Varela, a mí no me gusta. Me parece que es un pusilán y que es complaciente con los Castro y con Maduro y con todos esos bandoleros. Entonces Varela, poco original, fue al podio de Naciones Unidas y por supuesto, por supuesto, pidió el levantamiento del embargo al sufrido pueblo de Cuba. Nunca, nunca todos estos muchachones que le hacen veñas a los Castro piden ¿Qué tal si se levanta el embargo de Estados Unidos y también se levanta la dictadura totalitaria de los Castro? Y hay elecciones libres en Cuba. Para eso no son tan valientes. Esperamos que el proceso de normalización de sus relaciones culmine con la justa finalización del embargo comercial contra Cuba. Mantener el espíritu de hermandad en el continente que se vivió en Panamá durante la cumbre de las Américas es un gran reto el cual estamos dispuestos a asumir con mucha determinación. Es un bobo bien peinado, es un bobo bien vestido, es un bobo con una mínima memoria para recitar un discurso de Paco Reza, pero es un bobo. Fundamentalmente lo es. No nos engañemos. En Venezuela...